Bueno, yo soy Once, Charlie Once, y hoy venimos para comentar la película de Los Asesinos de la Luna, Killers of the Flower Moon. Y esta película, ambientada en Oklahoma en la década de los años 20, narra los asesinatos en serie de los miembros de la nación indígena Osage, la cual era muy rica en petróleo, una serie de crímenes brutales que más tarde se conocerían como el reinado del terror. Los Asesinos de la Luna o Killers of the Flower Moon es la nueva película del, nos ponemos todos de pie, maestro absoluto Martin Scorsese. Creo que no hace falta ni presentación, Martin Scorsese es uno de los mejores directores de toda la historia del cine, una de las personas que yo más admiro en este mundo, ya sabéis, el director de Malas Calles, Taxi Driver, El Rey de la Comedia, Joque Noche, La Última Tentación de Cristo, Uno de los Nuestros, El Cabo del Miedo, Casino, Al Límite, Gangs of the New York, El Aviador, Infiltrados, El Lobo de Wall Street, Shattered Island, Silencio, La Invención de Hugo... O sea, podría estar todo el día diciendo películas suyas que no me cansaría de nombrar obras maestras incalculables. Y eso que no he mencionado su última película, la cual es el irlandés, que es una de las obras maestras de este siglo y punto. Y con esta, Los Agresinos de la Luna, para sorpresa de nadie, nos vuelve a traer un absoluto peliculón. Una película de tres horas y media absolutamente impresionantes. Esta opinión va a ser un poco rara, diferente, porque voy a ir soltando cosas sobre la película, que me han gustado, que no, que me ha encantado, que no, así sin ningún orden aparente, porque de verdad que quiero decir tantas cosas sobre la película que es que no sé cómo gestionarlo. Bueno, empezando porque Killers of the Flower Moon es una película que se puede dividir perfectamente en tres películas, en tres géneros distintos. Lo que es el género western, el género gangster y el género judicial. La película se divide en esos tres géneros de forma impresionante. Empieza como un western crepuscular, ¡pum! Ya empezamos bien, con un western apabullante. Pasamos a la parte más de los asesinatos, más parte más gángster, a lo que nos tiene acostumbrado normalmente Martin Scorsese. Y un tercer acto con toda la parte judicial, con todo lo que fueron los asesinatos, descubrir los asesinatos, qué pasó, qué ocurrió, y es más parte judicial. Por lo que, sorprendentemente, la película dura tres horas y media, pero no se hacen aburridas para nada, ya que todo está ahí por algo. No dura 206 minutos por querer ser larga, por ser diferente, no. No dura eso porque tiene que durar. Es que he visto mucha gente quejarse de la duración. Entiendo que yo soy el primero que cuando entró a la sala pensó, joder, tres horas y media. A mí me encanta estar tres horas y media sentado en una sala de cine. A mí me encanta, pero bueno, entiendo que no es para todo el mundo, incluso para mí hay días mejorísimos que tenemos menos ganas y más ganas. Y yo soy el primero que piensa, joder, como soy un coñazo, me voy a querer morir en ese cine. Pero por suerte, la impresionante montadora Thelma Schumacher sabe darle un gran ritmo a la película. Sabe cómo tiene una narrativa apabullante, haciendo que todo lo que ocurra te mantenga en interés. Que todo sea importante, que todo esté por algo. Bueno, y si hemos hablado del director, ahora toca hablar de su maravilloso elenco. Empezando por Leonardo DiCaprio. Vamos a ver, chicos, es Leonardo DiCaprio. O sea, ¿qué esperabais que va a dar una actuación absolutamente impresionante? Acá hace un papel como un poco más de paleto, entre comillas, un poco un personaje más estúpido. Todo muy entre comillas solamente, de verdad que es que no besa DiCaprio, besa un paleto. O sea, haciendo que siempre conectas con el personaje de DiCaprio. Siempre sabe muy bien, al fin y al cabo es un actor del método, siempre sabe hacerlo muy bien. Y pues, para su persona de DiCaprio está impresionante. El mejor actor de la historia del cine ha habido y por haber, Robert De Niro. El mejor actor de la historia del cine, mi actor favorito, sin duda alguna. Siendo sincero, aunque no me gusta admitir, o voy a admitir que la carrera de De Niro estos últimos años, pues, ha patinado un poco. Habiendo elegido papeles un poquillo más regulares. Entonces, no os imagináis lo feliz que me hace ver a De Niro en este tipo de papeles. En este tipo de personajes en el que demuestra que sigues siendo uno de los actores mejores de la historia del cine. Con un personaje que de verdad que da miedo, da su presencia, su puesta en escena, su porte. De verdad que da terror. Quiere crecer el personaje que es un villano absoluto. En el que lo controla todo, en el que cualquier persona está a sus pies. Pero que DiCaprio y De Niro son dos pedazos de actores, lo tenemos todo claro. Por eso la sorpresa de la película es Lily Gunston. Una actriz que no la he tenido yo fichada para nada. Y de verdad que su personaje me ha encantado, su actuación me ha encantado. Empatezas muchísimo con el personaje, llega un punto en el que... De verdad que necesitas que su personaje esté bien, que ella esté bien, porque de verdad que está impresionante. Actores más secundarios tenemos a Jesse Plemont, Pat Hailey, Brendan Fraser, entre muchos otros. Y todos están fantásticos. Nadie en el elenco está mal y todos los actores están impresionantes. Cosa como todo el apartado técnico, no hay sorpresa de que es impresionante. O sea, visualmente es una pasada. La composición de planos es impresionante. Hay una secuencia con unas llamas con De Niro que es impresionante. Impresionante la composición de planos, el montaje, todo como está narrado es impresionante. La narrativa de la película es una pasada. Repito que me parece impresionante como de casi cuatro horas de película no aburren. Con buen ritmo y siempre estás con los ojos como platos pegado a ese asiento que el asiento te está comiendo. ¿Por qué? Porque la película está muy bien contada. Es verdad, he dicho que tiene ritmo, que muy entendida, pero la película es lenta en ese sentido. Se toma su tiempo en contra de la historia. Entonces puedo entender a la gente que se la haga un poquillo más pesada, un poquillo más lenta. Supresionante, no sé de mi caso, a mí me ha entretenido mucho. Pero la película es monumental. Me parece impresionante como Scorsese lleva más de 50 años sacando obras maestras. Y es el tío que no para, no detiene nunca. Y es que lo mejor de todo es que él sigue queriendo hacer cine, sigue queriendo hacer películas. Por lo que a mí nada me hace más feliz que escuchar eso. Ver como una persona del cine sigue queriendo contar historias, le queda mucho por lo que contar, a mí me hace muy feliz. De verdad que estoy súper satisfecho con esta Los Asinos de la Luna. Una película western, judicial, de gángster, con De Niro, con DiCaprio. Todo, lo tiene todo para ser y para lo que es una de las grandes películas de este año. Lo que sí tengo que admitir es que, pese a que todo lo bueno que he dicho, no es tan de mis favoritas de Martin Scorsese. ¿Eso le quita importancia? Pues obviamente que no. Simplemente que creo que otros trabajos de Scorsese me han gustado mucho más. Puede ser el caso, por ejemplo, de Irlandesa. Mi Irlandés me gustó más que esta, Killers of the Flower Moon. Pero en general es eso y como conclusión, Killers of the Flower Moon, Los Asinos de la Luna, es sin duda una de las grandes películas de este 2023. Scorsese te ha movido toda mi alma. Mi calificación final para Los Asesinos de la Luna es un 9. Es un 9 bastante sólido, bastante claro. Pero bueno, esas la notaciones de lo he visto como siempre aquí abajo, que es difícil, no puede ser que ha parecido. Pero como siempre, dámela a suscribirte a la campanita para no perderte mis vídeos. Y quiero que me digas aquí abajo en los comentarios cuál es tu película favorita de Martin Scorsese y qué opinas de ésta de Los Asesinos de la Luna. Pero bueno, como siempre, no puede ser este vídeo. Y ya, cuídale chavales. Me necesito aquí. Estoy aquí. Tienes que recuperar el control de tu hogar. Me han enviado desde Washington D.C. a ver lo de los asesinatos. ¿Qué exactamente? ¿Quién nos comete? ¿Esperas un milagro que acabe con todo esto? Sabes que ya no hay milagros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!